Hola, bienvenidos a Grogulandia. Hoy les voy a contar un cuento de Grogu y los bebés llorones. Grogu, el adorable ser verde, vive ahora en el planeta Tierra, cuidando a los bebés llorones. Una noche, los pequeños decidieron desafiar el sueño y escaparon de sus cunas. Los bebés llorones maquinaron un plan para escapar. Entre risas y susurros, idearon llegar a la alberca para tener una fiesta nocturna. Los bebés llorones se deslizaron por un pasillo oscuro, evitando a los adultos. Pero, ¿qué creen? Grogu los observa detrás de un árbol. Grogu, al descubrir la travesura, decidió unirse a la aventura. Con su sabiduría, sabía que una misión secreta podría ayudar a los bebés a encontrar el sueño perdido. Juntos, Grogu y los bebés llorones embarcaron en una nave imaginaria hacia la alberca. Estrellas brillantes les guiaban mientras cantaban canciones de cuna. Llegaron a la alberca, donde burbujas de risa llenaron el aire. Los juguetes frotaban mientras los bebés chapoteaban, olvidando la hora de dormir. En medio de la diversión, Grogu recordó a los bebés llorones la importancia del descanso. Con su voz tierna, les contó cuentos de sueños mágicos que solo podrían experimentar si cerraban sus ojitos. Con corazones llenos de sueño, Grogu dio a los bebés llorones de vuelta a sus cunas. La alberca se desvaneció, dejando solo recuerdos de una noche mágica. Todos finalmente durmieron con una sonrisa en su rostro.